¿Qué es lo que dice el pacto? ¿Por qué? Porque la República Dominicana es un país emisor y receptor de migración. Siempre tenemos que recordar que tenemos, estiman mucho, que más de dos millones de personas en otros países que se han ido de aquí. Además hay mucha gente que se quiere ir. Los que se quieren ir no se quieren ir, no, se quieren largar de aquí. Un montón de gente por la corrupción, por la inseguridad, por todos esos temas. Y ciertamente con tanta gente que se quiere ir y teniendo de vecino a un país superpoblado y hambreado, no sería raro que por un asunto natural se vayan los nuestros y lleguen los vecinos. Entonces la mejor forma de combatir la excesiva, la desbordante migración haitiana a la República Dominicana es con políticas serias, coherentes, entre otras cosas, para desarrollar la franja fronteriza. El pacto, ¿podemos firmarlo o podemos no firmarlo? Realmente no es verdad que ni que va a desaparecer la soberanía ni mucho menos. Pero nosotros como país receptor de migración tenemos que verlo con cuidado, punto por punto. Y deberíamos discutirlo. Ahora bien, hay varios principios que están en ese acuerdo, que nosotros lo firmemos o no, incluso sin firmarlo, hay principios que deberíamos observar. Lo primero es que el pacto no pone en entredicho el derecho soberano que tiene cada país de establecer sus normas para la inmigración. Y nosotros tenemos que definir las nuestras, o ratificar las que están, o modificarle lo que haya que modificarle. Por otro lado, la respuesta dominicana, no al pacto, a nuestra situación, repito, como país emisor y receptor de migración, tenemos que dar una respuesta inteligente, sin bulos, sin exageraciones, sin aspavientos inútiles. Desarrollar la franja fronteriza, ese es el muro que se necesita, un muro de oportunidades. Y puede haber muchas ideas sueltas. Lo primero es que Haití, además de ser el emisor de esta inmigración desbordante que tenemos aquí, es también el segundo cliente que tiene la República Dominicana para sus exportaciones. El segundo socio comercial es el único país con el cual tenemos una gran ventaja, tenemos una balanza comercial que nos favorece, pero así, ¿verdad? De arriba a abajo. Que eso es lo que se da de manera natural en las relaciones comerciales entre países de desigual desarrollo. Nosotros llevamos la ventaja. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos darle raíces a los dominicanos fronterizos, a los rayanos, a los que viven cerca de la frontera, que son la parte de la población dominicana más olvidada, más aislada. Entonces, debe ser una política de Estado desarrollar esa frontera fronteriza. Y desarrollarla justamente para crear bienes que sirvan para exportar hacia el país vecino, el único país a donde podemos exportar sin barcos y sin aviones, ¿verdad? Si no pasando una frontera. Y poner reglas. Hay que favorecer a los habitantes de la zona, pero hay que ponerles reglas justamente para evitar que entonces basen su producción en la contratación de mano de obra indocumentada. Por ejemplo, ubicar, identificar las zonas para cada tipo de producción, tanto agrícola como de industria agrícola. Por ejemplo, hay zonas donde se podría sembrar arroz, pero es muy seco. El ambiente es muy seco. El Estado pudiera crear infraestructuras para regío, nivelarle los terrenos gratis a los que quieran sembrar arroz. Eso es un costo altísimo. Muy bien puede el gobierno nivelárselo gratis y darle todos los incentivos y todo el financiamiento. Ahora, lo mismo que con las agroindustrias. Por ejemplo, siembras de maíz con una agroindustria para procesar ese maíz en diferentes productos comestibles. Eso sería un producto formidable para exportar a Haití. Entonces, una asistencia del gobierno técnica, económica, financiamiento, acompañamiento a los productores dominicanos con una condición, a los trabajadores que contrate, tiene que pagarles el salario mínimo establecido en la República Dominicana, tiene que pagarles seguridad social y tiene que hacerle pagos para su seguro de salud y sus pensiones. Tiene que obedecer, aplicar, acatar, poner en práctica la ley del 80-20. Mínimo, 80% de trabajadores dominicanos. Los productores de la zona, hasta los más pequeños, prefieren contratar trabajadores haitianos. Y eso es una de las raíces de esta inmigración. Porque dicen que los dominicanos no quieren trabajar, eso es mentira. A los dominicanos les gusta trabajar. Lo que no quieren es trabajar sin seguridad social. Lo que no quieren es trabajar, como trabajan los haitianos que viven en el trabajo, y están disponibles 24, 7, 365. No, el dominicano a las 5 de la tarde se va para su casa a estar con su familia. Entonces esas son desventajas de la mano de obra dominicana. Y lo que hay que hacer es ocuparse de eso. Mire, usted aquí, en esta plantación de arroz, o en esta plantación de aguacate, o en esta plantación de lo que sea, o en esta agroindustria de maíz, usted no puede tener menos de 80% de personal dominicano. Si tiene 10 trabajadores, 8 tienen que ser dominicanos. Y puede tener 2 extranjeros. Ahora bien, a esos 2 extranjeros les tiene que pagar lo mismo. Tienen que tener las mismas condiciones laborales. Porque desde el mismo momento en que se permita que trabajen sin horario, sin seguridad social, sin nada de eso, entonces esos son los trabajadores favoritos. Ese es la raíz de la inmigración. Así es. Esa es la raíz, no es otra. Sí. Los que... Los inyectadores de odio, y que dicen que hay un plan macabro de apoderarse, y de una invasión y una cosa. No. Es el trabajo. Es el trabajo. Y la desigualdad en el costo de un trabajador para un productor. Están así, y aquí lo hemos citado muchas veces, pero hay que seguirlo citando, que cuando el ejército fue encargado de hacer el poblado de Boca de Cachón, trajo 750 trabajadores haitianos indocumentados. El ejército, el que cuida la frontera. Entonces, hay... Hay mucha hipocresía en estos temas. Vienen porque aquí a los empleadores, incluyendo al Estado, les gusta contratarlos por eso, porque salen más baratos. Incluso en la industria de la construcción, donde los trabajadores haitianos saben cuánto se paga por pegar un bloc. Y eso es lo que cobran. Ellos no cobran menos. Lo que sucede es que viven en el sitio. Se rompió una tubería a las 2 de la mañana y ellos están ahí para trabajar. ¿Verdad? Sí. Ese es el problema. Por eso tú escuchas muchas voces oponiéndose al tema de este pacto mundial, que se llama así mismo, Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y tú no sabes, en el fondo, a qué es lo que se opone en determinados grupos. Si es al discurso que usan de la soberanía, de que se está atentando contra los principios patrios, etcétera, etcétera. Más bien, lo que le preocupa es que esa migración que es insegura, desordenada, irregular, que ha existido en la República Dominicana siempre, eso cambie y se le dé formalidad, se le dé cierta seguridad. Porque eso tendría implicaciones. Aquí hay sectores que se aprovechan de ese tema en dos direcciones. En términos económicos, como tú lo señalas, porque eso le permite una migración irregular, insegura, etcétera, etcétera, le permite explotar manos de obra en las condiciones en que se ha estado haciendo históricamente en nuestro país y que se sigue haciendo desde grupos privados y desde el Estado, eso en primer lugar. Por otro lado, esa inmigración irregular e insegura hace que grupos vinculados al crimen organizado que se encargan de trato y de tráfico de personas tengan fuentes de ganancias importantísimas. Aquí la trata de haitianos hacia la República Dominicana, de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, siempre ha sido muy alto el tráfico de personas y un beneficio importantísimo para grupos civiles, militares que se dedican a esa actividad vinculada a la corrupción, etcétera, etcétera. Pero, tú le sumas a esto también que esto tiene beneficio de carácter político, no solo económico, no solo con el tráfico ilegal, sino para el discurso político de algunos grupos, de algunos actores políticos que entienden que a la población dominicana hay que meterle miedo permanentemente con el tema de la invasión, con el tema de la ocupación haitiana, con el tema del tráfico de personas ilegales a nuestro país, no es desde ahora, eso lo hizo la dictadura, lo hizo Balaguer, se hizo en las competencias, en las elecciones con Juan Bosch contra Peña Gómez en el 94 y el miedo de que Peña Gómez llegara al poder y sectores y grupos lo siguen usando en estos momentos para precisamente atemorizar a la población dominicana sobre la base de información falsa, información manipulada porque eso entienden estos grupos les da rédito lamentablemente. El pacto podemos discutirlo, podemos firmarlo, podemos no firmarlo, ahora hay principios en ese pacto que deberíamos seguir aunque sea por nuestra cuenta, por ejemplo, que al tratar a los migrantes indocumentados no violemos sus derechos humanos porque no se dice que hay que admitirlo en ningún sitio. En ningún sitio se dice eso. Es más, dice que los estados firmantes están en la obligación de recibir a los migrantes indocumentados que se han devuelto. Dice que están en la obligación de admitirlo. Ahora te dice no devuelvas a un país a una persona que corra riesgo de que le den cárcel, tortura o muerte. Para poner un ejemplo, hay una estampida de venezolanos por la situación horrible que vive ese país. Ustedes no han visto a nadie devolviéndole emigrantes indocumentados venezolanos devolviéndolos a Venezuela porque existe un riesgo. Naturalmente es un tipo de emigración diferente, pero a nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre devolverlos. Esto ya no es una cuestión, bueno, porque lo de Venezuela tiene una combinación de temas políticos y económicos, porque ese país está en ruinas y la gente le huye a eso también. Pero ustedes no han visto a nadie devolviéndole gente a Venezuela. Aquí hay un montón de venezolanos. El solo hecho de que Duarte fue acogido en Venezuela cuando fue desterrado del país por Santana y por el hecho de que hasta falleció allá, pues nosotros tenemos que tener una sensibilidad especial con los venezolanos y acogerlos. Eso es así. Entonces, además, Venezuela acogió no solamente a Duarte, sino que a través de muchísimas etapas históricas acogió a exiliados políticos dominicanos, sobre todo durante la dictadura. ¿Verdad? Entonces, todas esas son cosas que hay que hablar. Pero el respeto a los derechos humanos de la gente, eso tenemos que garantizarlo con pacto y sin pacto. Porque, repito, nosotros tenemos muchos emigrantes y vimos, por ejemplo, recientemente lo que le pasó a un muchacho dominicano en Holanda, en una estación de tren, que unos tipos y una mujer también comenzaron a insultarlo y los tipos lo agredieron y se cayeron a la vía del tren. El muchacho dominicano se defendió bien si le dio uno o cuantos piñazos y reacción de las autoridades holandesas, arrestaron a los holandeses que estaban asediando a ese dominicano. Así es. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta porque tenemos emigrantes. Repito, firmemos o no firmemos, lo importante es que cumplamos con deberes que ya están impuestos por otros tratados que no tienen nada que ver con migración, sobre todo los de los derechos humanos. Claro, que velemos por los derechos de todos esos dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos y que están en Europa. De eso...